hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson taylor una vez más estamos aquí a este su canal le trayéndole el segundo juego que podemos encontrar totalmente gratis en la play store es un juego bueno que sus gráficos me llamaron muchísimo la atención se ve genial se ve genial tales of the gaia estales o de gaia es un juego que está en versión beta todavía es de la versión beta pero por lo menos quería traerla a este canal para ver cómo se mueve la cosa o sea como es no sé cuánto más o menos va a durar y que se mueva muy bien el juego porque estoy subiendo un vídeo al canal así que vamos a ver vamos a ver si por favor la conexión se mueve un poco rápido no lo quiero hacer esperar ahí es un puerto este es el juego vamos aquí así que chicos vamos a leer cualquier servidor eeuu ss ahí está le damos a estar voy a dar pausa para lo ahí está chicos ya me he logueado con mi cuenta de google así que vamos allá wow los gráficos se ven muy bien wow tenemos dobles que es perdón recuerda el internet el internet mi corazón y aquí es pobre así que cualquier error me disculpan por eso porque está pobre es a la conexión aquí es pobre pobre que vamos a ver por favor déjame trabajar déjame trabajar ahí está vamos a ver no lo veamos otra vez bien aquí se mueve mucho me cambié de lugar para que se mueva mejor vamos a ver el otro martillo muy bien o hacha como queremos llamarlo y esto es el elfo obviamente magos y tenemos rangers serán rangers pistoleros me encantan los titoleros tiene un nombre bastante raro ayer así que chicos wow bazookas wow no me encantan me encantan me encantan los otros estilos porque no me no me di cuenta que es estos estos serán pris o sea serán curadores solamente pasar el otro puño puño wow oh oh muy bien aquí será espada de escudo así es está bien está bien yo voy a cual matralladoras ahí está yo voy a cual cañón rojo a este ranger está lo que quisiera cambiar lo que no sea mujer no tengo nada contra las mujeres pero chicos odio coger mujeres en los videojuegos no sé por qué pero lo odio odio eso y creo que le di a su atraso de salir de hacer el personaje o sea no es que tengo nada contra las mujeres pero es que en un juego no me gusta coger mujeres no me gusta coger mujeres sencillamente no me gusta a ver no sé por qué con el personaje de la chica de ranger no decía nex o si decía no decía nex por si decía nex pero aquí no dice nada se desbloqueó el nivel 20 así que vamos allá quiero que es un chico no una chica no 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 si es así prefiero coger a otro prefiero coger a otro no quiero chicas no quiero chicas no la quiero hay chicos también por ejemplo tengo amigos que le encanta escoger mujeres y van coger esto le encanta coger mujeres en los videojuegos así que tampoco voy contra de eso que cada quien juegas perdón cada quien juega como mejor como más como se sienta sencillamente pero a mí no me me gusta ahí está ahí está está muy bueno está lo que no va a ver nadie que se llame jackson ahí está por fin tales off de gaia vamos a ver cómo es esto señor cómo se mueve este este juego estamos viendo se bastante bien para la conexión pobre que tengo quiere decir que a ustedes se le va a mover bastante bien el creador de gaia bla bla aquí nos cuenta la historia lo volamos en un juego totalmente online por si acaso me preguntan eso le damos ahí cuatro pero el juego tiene buenos gráficos tiene unos gráficos brutales como vemos es como un juego parcial a un dúfio dúfio así que vamos a poder jugar en compañía bastante bien vamos aquí y lo manda de una vez en misiones pienso aquí podemos acercarlo bla 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 le damos ahí podemos tirar ataque especial ahí está son tres soldaditos ahí está y podemos marcar y podemos atacar automático odio los juegos que ataquen automáticos por eso lo está usando mano odio eso qué diversión hay un juego que lo que juegue automático obviamente que ponga la opción automático no está mal porque opcional porque yo le dé a la misión y que vaya automático o sea que vaya no está mal pero que ataque además de que vaya ataque automático pues está jugando solo prácticamente el juego odio eso vamos a ponerle este martillo ahí está le damos esa lupa para si quieres de recoger estamos recogiendo bastante bien recogiendo cogiendo cositas hablamos con este viejo ahí está me va a dar algo algún poder será ok a ver qué qué es lo que va a dar una habilidad mintiendo un dragón a no importar una dimensión ve que allá vamos sin miedo o están saliendo de aquí tengo que derrotarlo no es vamos podemos controlarlo y dejarlo automático también yo decido controlar como le dije odio los juegos que me hagan todo no quiero diversión quiero jugar yo o salió un jefe el jefe está diciendo tonterías ahí pero lo vamos a aplastar si lo dejo presionado donde se fue donde se fue o está aquí vamos a vamos a ahí está podemos acercarlo muchísimo y mire podemos acercarlo así obviamente acercarlo mucho también quita un poco de lo que la visión del del juego así que por eso no no lo lleno totalmente vamos a ver tengo que tienes que hablar con drag con drake y que ese que está en rojo está en verde tipo te tienes que hablar con él no atacarlo ahí está lo que es un fragmento será de verdad me salí qué es eso no 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 esa bolita esa bolita es del mismo programa que te hace como una cuenta y que pasó se quedó como un bus o qué se quedó atacando infinito y sin parar está o una ruleta de la suerte algo bueno eso es qué es eso qué es eso qué es eso ahí le damos el reloj qué es el reloj recompensa ahí está premios bien podemos usar esto de qué ahí está guau para estar dando una barbaridad de monedas y tonterías qué serán esas cosas guau en cuanto a porquería me dieron a propósito está que finito solamente una lo que era esto chicos que se le metió a este personaje bueno por fin va y donde el rey guau por fin y están dialogando ok de otro el odio las cosas automáticas podemos esta cosita pues el juego es es también el juego tales of this gaia está bien lo veo muy bien sólo esa cosita que sería genial que tú pudieras montante montar montarte y monstruos sería una hostia una hostia de cosas vamos a recoger está vamos a ganar a estos soldados sí chicos estoy aquí por ustedes lo vi a salvar está hablo con esta chica muy bien está esta cosita esta cosita que está allá abajo un traje esta gripe me está matando chico me está matando vamos a ver wow me dio un viaje de experiencia me viene esa barra verde que estaba en la experiencia para subir de nivel vemos muchísima información incluso la batería si se pueden fijar la hora también la podemos ver arriba en la parte superior de izquierda arriba podemos ver la hora y la batería está bastante bien veo monstruo veo monstruo pero no sé si me si se puede montar la persona se puede montar en él no sé pero bueno si yo me puedo montar es una vez es una hostia si me puedo montar no me jodas no me jodas no me jodas no quiero montar no puedo montar no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser chicos esto es genial vamos a meterle un screen un screen un screen genial chicos miren eso es genial genial chicos genial 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 podemos montarnos en estos estúpidos clip esto está genial no 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 este juego es la hostia me encantó por lo menos cambiar de lugar a otro montado es una barbaridad ya está súper bien y súper bien estamos grabados ya no vamos a ser vídeo tan largo por lo menos vimos el comienzo y vemos bueno el estilo combate vimos animaciones incluso vimos cómo podemos trasladarnos de una ciudad a otra o sea está bastante bien vean caballos también genial tigres ya tenemos de todo fíjense ahí fíjense ahí como personas están montados genial esto está genial no me da un tigre de eso por favor como un tigre de eso donde consigo un tigre pero por lo menos vemos que si podemos conseguirlo o sea wow perfecto perfecto el juego está en versión beta aprovechen chicos a base en todo lo que quieran en la versión beta para cuando salga el juego completo pues tengan intent de sobra bastante elemento y muchas cosas para cuando sea uno de los pros del juego y aquí en la demo podemos ser muchas cosas por lo que veo podemos ser muchas cosas así que chicos espero que aprovechen estos vídeos que les subido de juegos para que lo conozcan lo vean y yo a ver si me puedo dar de esta gripe antes de volver a grabar otro vídeo porque está esto y que doy pena pena chicos con este virus así que sin más no va a ser vídeo más largo vamos a dejarlo hasta aquí mira aquí entrenamiento espero chicos que le haya gustado si fue así y déjame tu comentario tu like para bueno para saber qué piensan de estos juegos que subido se le informó de que el objetivo de canal al principio era subir juegos todos los o sea era subir todos los vídeos de juegos diferentes no iban a ser del mismo juego obviamente comenzamos con monster hunter y como nos gustó muchísimo pues obviamente subimos todo la historia y todo aún faltan algunas misiones más pero como ven casi lo hemos subido todo de nuestro el objetivo era ese de canal subir juegos diferente cada vez para que ustedes vean los juegos y escuchar sus sugerencias y qué y qué juegos también te sugieren para que subieran al canal por ese era el objetivo principal del canal y es un motivo que me gusta pero estoy trayendo algunos juegos aquí diferente al canal así que chicos sin más le hablo jackson taylor se me cuidan los quiero mucho de su apoyo los quieros a todos gracias por su apoyo gracias por sus comentarios sus like se me quiere mucho de corazón y se me cuidan chicos hasta la próxima